y quiero compartirles algunos de los resultados que hemos logrado en un poquito menos de 30 días en este caso son 6 mil 850 dólares de ganancias y qué tal amigos cómo están sean bienvenidos a un nuevo vídeo el día de hoy vamos a hablar del sistema tdc y vamos a compartir los resultados que hemos tenido en menos de 30 días cabe aclarar y que bueno es algo que se les voy a estar recordando durante todo el vídeo es que pues no son resultados típicos son resultado de trabajo y eso es un resultado de una campaña bueno de algunas campañas que creamos a través de facebook ads con las mismas páginas de captura que nos proporciona el sistema tdc y todo el sistema de email marketing que te proporciona la plataforma ok y bueno amigos pues lo que hicimos bueno eso es lo que le vamos a compartir a continuación nuestros resultados antes de continuar te invito a que te suscribas a este canal simplemente haz clic en el botón que está debajo de este vídeo que dice suscribirse hoy si lo estás viendo de tu móvil personalmente oprime el botón que dice suscribirse para que automáticamente esté suscrito te unas a nuestra comunidad y pues también estés al pendiente de todo el contenido que vamos a ir subiendo igual y si así lo deseas también puedes activar la campanita de notificaciones esta campanita sirve para que youtube te notifique cada vez que nosotros subamos un nuevo vídeo eso te va a permitir ser de los primeros en ver nuestros vídeos nuestra información y estar al tanto de todo lo que vamos compartiendo de una manera puedes dejar un comentario aquí abajo puedes dejar cualquier duda cualquier comentario cualquier cosa que se te ocurra con relación a este tipo de negocios lo puedes comentar acá igual y si te gusta el vídeo pues le puedes dar un like con esto nos ayuda bastante para que nuestro vídeo llegue a más personas y bueno toda esta información que vamos a estar compartiendo acerca de negocios por internet marketing por internet el sistema tdc todo esto lo vamos a estar compartiendo en la descripción del vídeo te voy a dejar un enlace o igual te puedes ir a las páginas mundo de negocios punto club o negocio rentable punto club ahí vamos a estar compartiendo toda la información así que pues sin más preámbulos vamos a comenzar y bueno amigos pues ya estamos aquí dentro de la plataforma del sistema tdc y quiero compartirles algunos de los resultados que hemos logrado en un poquito menos de 30 días y bueno obviamente cabe aclarar que pues todo esto pues tiene mucho que ver con la constancia la dedicación y la disposición para aprender de cada persona no son resultados típicos no te garantizo que tú vas a ganar lo mismo porque no te conozco a ti como tal no sé cuánta disposición tú tengas de aprender el sistema y aplicarlo ok pero bueno te comparto para que tú puedas ver el potencial lo que puedes llegar a ganar que no es este como tal un límite puede ser más puede ser menos pero pues eso te puede tener muchas variantes y obviamente pues depende de muchos factores pero bueno aquí te va a compartir cómo es que funciona y qué es lo que hemos logrado gracias al sistema tdc ok te voy a compartirles aquí los resultados por ejemplo en la primera pantalla verde que dice mil doscientos treinta y ocho suscriptores que eso quiere decir que gracias a las páginas de captura que ya vienen incluidas en el sistema mil doscientos treinta y ocho personas se han registrado han dejado su nombre y su correo electrónico para comenzar a recibir correos electrónicos de esas mil doscientos treinta y ocho ochocientos cuarenta y siete son franquiciados potenciales eso que quiere decir bueno quiere decir que completaron sus datos y que muestran un cierto interés en adquirir alguna de estas franquicias aunque no han terminado no han comprado todavía ninguna franquicia pero son personas potenciales por eso son franquiciados potenciales porque completaron ciertos datos que muestran un interés en adquirirlo y de estos ochocientos cuarenta y siete cincuenta y seis ya son activos es decir que ya compraron cualquiera de las franquicias la de 50 dólares la de 100 o la de 200 sinceramente la mayoría les voy a les voy a explicar la mayoría adquiere la de 200 hay unos que adquieren la de 100 y la minoría son de 50 dólares pero eso no quiere decir que no puedas ganar con alguna de estas franquicias y bueno obviamente yo te recomiendo la de 200 porque es la que la que te da mejor oportunidad de ganancia en este caso un servidor está activo con la franquicia VIP que es la de 200 dólares por eso es que puedo vender cualquiera de las tres si me hubiera activado con la por ejemplo a la estándar pues nada más podría vender puras franquicias estándar entonces es ahí donde mis ganancias se verían limitadas en este caso por eso vale la pena adquirir la de 200 porque obviamente pues si si estás dispuesto a aprender el sistema trabajarlo aplicarlo puede recuperar muchísimo más en este caso con seis mil ochocientos cincuenta dólares de ganancias obviamente bueno como te comento y te vuelvo a recordar no son resultados típicos todo depende de cierto es cierta dedicación disposición para aprender y aplicar lo que vas aprendiendo ok pero bueno como es que funciona o como es que el sistema capta suscriptores para que después posteriormente les da un seguimiento y logre convencerlos de que se suscriban bueno que se activen en la plataforma de de negocios del sistema tdc entonces íbamos a ver aquí tenemos por ejemplo unas páginas páginas ok bueno miren te explico rápidamente el sistema te da algunas bueno más bien te da unas páginas ciertas páginas de captura con las cuales tú puedes compartir ya sea por redes sociales un blog si tienes que tienes un blog esté posicionado para ciertas palabras clave relacionadas con negocios por internet pues tú puedes compartir estas páginas y créeme es oro puro porque estas páginas tienen un gran alto porcentaje de conversión o puedes pagar publicidad por ejemplo en facebook en twitter en instagram son páginas que convierten muy bien por ejemplo yo puedo copiar aquí esta página y lo que hacemos es bueno yo por ejemplo esta es la página esta página obviamente está está configurada para que todas las personas que se registren a través de esta página pues van a formar parte de mis suscriptores de mi lista de suscriptores entonces las personas llegan a esta página y hacen clic se suscriben aquí ok eso es así como funciona y bueno obviamente el sistema te comparte ya diferentes páginas y todas las páginas llevan a un a un sistema de email marketing de 90 correos es decir las personas que se registren van a recibir aproximadamente 90 correos de seguimiento hasta que pues esas personas decidan tomar acción y decidan adquirir la franquicia y todas esos todos esos correos electrónicos van ir con tu link de afiliado es decir que no importa si se registran hoy o se registran dentro de 30 días o 90 días esas ganancias que te generen pues van a ser para ti van a ir directamente a tu cuenta de paypal le puede ser de 50 100 o 200 dólares por venta y te recuerdo que las ganancias son del 100% así que te quiero compartir por ejemplo algunas otras otras opciones que tienes yo estoy ocupando algunas otras opciones por ejemplo que puedes utilizar páginas puente por ejemplo con blogger yo aquí por ejemplo tengo esta página es mundo de negocios punto club e igual aquí en la descripción del vídeo te voy a dejar la página para que igual puedes registrar y si te registras lo vas a recibir todo un entrenamiento exactamente cómo es que funciona este sistema de marketing prácticamente es en automático te recuerdo que es un pago de 50 100 o 200 dólares es único pago no es pago mensual no es pago anual no es pago trimestral es único pago y tú tienes derecho de por vida al todo el sistema automatizado ya creado para ti funcionando trabajando todo el tiempo aparte de todo esto pues recibes entrenamiento por ejemplo aquí tenemos cómo generar tráfico con whatsapp con facebook con youtube con email marketing un reto de 30 días de tráfico gratuito y por ejemplo tú te puedes ir a cada opción y cada por ejemplo ese reto de 30 días de tráfico gratis y son aproximadamente son 30 vídeos 30 vídeos que tú puedes ver para que te entrenes y aprendas cómo es que funciona tienes herramientas de marketing incluso hay un curso de curso de facebook apps donde tú hay bueno aquí te enseñan a hacer publicidad a través de facebook de una manera más eficiente para que tú puedas tener pues resultados mejores resultados con el sistema aparte de todo esto amigos miren tienen tenemos este un área de soporte en donde por ejemplo puedes hacer todas las preguntas que tú tengas bueno aquí vienen ya varias preguntas ya resueltas en caso de que llegas a tener dudas acerca de cómo opera el sistema que cosas que bueno viendo pues aquí vas a tener todo eso aparte también tener por ejemplo conferencias que hay conferencias con lo cada cada semana hay conferencias en las que se resuelven muchísimas dudas y pues son muy buenas porque pues aprendes bastante con con esto y bueno amigos pues pues eso eso es lo que les quería compartir es aparte del sistema que te llevas es todo un entrenamiento de marketing por internet sinceramente no había yo visto nada más completo que este sistema quiero decirte que la verdad anteriormente ya ha invertido en muchos otros programas en los cuales si he generado resultados pero no había generado tantos resultados como en este sistema la verdad es que pues es una joya porque pues prácticamente pues es una mina de oro la verdad porque prácticamente ya tienes todo hecho y pues tú nada más tienes que adquirir el sistema aprender cómo es el cómo funciona el sistema y aplicar lo que aprendiste para generar ingresos con este mismo sistema así que bueno amigos pues si todavía estás pensando en adquirir pues yo te recomiendo que tomes una decisión si es que realmente quieres generar ingresos a través de internet si es que realmente quieres un negocio rentable pues te recomiendo que adquieras alguna de las franquicias aquí en la descripción del vídeo te voy a dejar un enlace para que bueno si quieres adquirirlo puedes adquirirlo y aparte como bono adicional pues vas a recibir un entrenamiento de marketing a través de facebook así que bueno amigos pues eso ha sido todo en este vídeo realmente nada más quería compartirles eso espero y tomes la decisión correcta la mejor decisión para ti yo soy alex esto es mundo de negocios y nos vemos en un vídeo más adiós en un vídeo y nos vemos en un vídeo más